Si pudiera visualizar o describir esa supra mente en mi propio caso, diría esto. Me parece que hay un gorro sobre mi cabeza, un gorro de conciencia sobre mi cabeza, sobre mi frente, que afecta un poco a mis ojos. A veces, cuando estoy en ese estado de conciencia, las cosas a mi alrededor aparecen ligeramente borrosas, como si las estuviera viendo bajo el agua. Las cosas ordinarias nunca se vuelven del todo irreales o desproporcionadas. Es solo un esfuerzo para reajustar, para enfocar, aparentemente un leve esfuerzo físico. Esa supra mente parece un gorro, como el agua transparente, fluido, pero con un cuerpo definido, contenido en un espacio definido. Es como una planta marina cerrada, una medusa o una anémona. En el interior de esa supra mente, los pensamientos pasan y son visibles como peces nadando bajo el agua clara. El cambio de la conciencia normal a la conciencia normal va acompañado de una demoledora incomodidad de agonía mental. Debería decir, para continuar con la metáfora de la medusa, que unos largos tentáculos se extendieron hacia abajo y a través del cuerpo, los cuales estaban en una relación con el sistema nervioso, similar a la de la supra mente, con el cerebro o el intelecto. Hay, pues, un conjunto de suprasentimientos. Estos sentimientos se extienden fuera de nosotros y a nuestro alrededor. Como los largos tentáculos flotantes de la medusa se extienden fuera de ella y la rodean. No son de un material diferente, extraño, como los brazos y piernas físicos son extraños a la materia gris del cerebro que dirige. Los supratentáculos son parte de la supra mente, como los tentáculos de las medusas son las medusas mismas, alargadas en finos hilos. Primero sentí ese estado de conciencia en mi cabeza. Lo visualizo igual de bien ahora, centrado en la región del amor del cuerpo o colocado como un feto en el cuerpo. El centro de la conciencia es o el cerebro o la región del amor del cuerpo. Es más fácil para una mujer alcanzar este estado de conciencia que para un hombre. Para mí fue antes del nacimiento de mi hija, cuando la conciencia medusea pareció entrar definitivamente en el campo o el reino del intelecto o cerebro. Son intercambiables estos estados de conciencia de medusa. Deberíamos ser capaces de pensar con el útero y sentir con el cerebro. ¿Puede esta conciencia estar centrada enteramente en el cerebro o enteramente en el útero o en la correspondiente región del amor, de amor, del cuerpo de un hombre? Las visiones son de dos tipos, visión del útero y visión del cerebro. En la visión del cerebro la región de la conciencia está por encima y alrededor de la cabeza. Cuando el centro de la conciencia cambia y la medusa está en el cuerpo, la visualizo en mi caso recostada sobre el lado izquierdo, con las serpentinas o tentáculos flotando hacia el cerebro, tenemos la visión del útero o visión amor. La mayoría de los sueños y de la visión ordinaria son visión del útero. El cerebro y el útero son ambos centros de conciencia igualmente importantes.